qué tal amigas y amigos cómo están bienvenidos negocio que no tenga una aplicación móvil se está quedando rezagado en un mundo cada vez más competitivo y en constante actualización con las tecnologías móviles así que generar tu app ahora ya no es una opción sino una gran ocasión para crecer con tu empresa hoy día programar una app móvil cada vez resulta más fácil con plataformas creadas para el efecto no necesitas conocer de código para desarrollar una aplicación con las debidas excepciones claro está número 1 mi app móvil en esta plataforma puedes hacer webs y apps desde cero y a partir de plantillas usando módulos que son fáciles de configurar y sin necesidad de programación la ventaja es que puedes hacer tú mismo las apps sin ser programador puedes desarrollarlas a un costo muy bajo ya que su sistema permite hacer todas las aplicaciones que quieras sin límite y sin costo adicional esta empresa brinda formación y soporte para hacer webs y apps hosting plataformas en fin además el sistema te permite montar tu propio negocio con tu propia marca de diseño de webs y aplicaciones móviles número 2 score apps esta empresa cuenta con la plataforma de marketing móvil más avanzada del mundo por lo que te permite hacer crecer tu negocio exponencialmente lanza una tienda o un curso online combinando ecommerce funnels de venta y tus propias aplicaciones móviles aumenta tu tráfico reduce tus costos de captación y fideliza a tus clientes con la misma tecnología que usan las grandes empresas también te brinda la oportunidad de convertirte en reseller y lanzar tu propia empresa de apps con más de 10 millones de activaciones mensuales y cientos de funciones disponibles en esta plataforma todo en uno está revolucionando el mercado si no dispones de tiempo o necesitas un desarrollo a medida el equipo de score apps puede hacerlo por ti y encargarse de todo el proceso número 3 api pai api pai es una herramienta fácil de usar con muchas características útiles las aplicaciones son confiables y valoradas por los usuarios de acuerdo con los beneficios que aportan en el trabajo en esta plataforma puedes crear aplicaciones ofreciendo experiencia nativa puedes monetizar la mejorar la experiencia de tu aplicación mediante analítica también puedes integrar canales sociales la plataforma te permite crear tu app con funciones de pedido y entrega recoger pagos de manera segura y mucho más número 4 apps builder con tres sencillos pasos puedes crear aplicaciones para android y iphone apps builder te permite crear una aplicación en minutos y sin ningún tipo de codificación esto significa que tan pronto como tengas una idea de aplicación puedes convertirla en una aplicación móvil completamente funcional de inmediato el soporte al cliente las 24 horas te ayudará durante todo el proceso de desarrollo de aplicaciones móviles número 5 showtime más de 10.000 aplicaciones de aspecto asombroso fueron diseñadas construidas y publicadas en showtime sin una sola línea de código puedes utilizar las plantillas existentes para poner en marcha el desarrollo de tu aplicación el creador de aplicaciones de showtime puede ayudarte a desarrollar aplicaciones en poco tiempo todas las plantillas fueron creadas por diseñadores de aplicaciones móviles galardonados número 6 webin cube este sitio es multiplataforma donde puedes crear apps de cualquier temática gracias a su interfaz visual para la edición modifica las plantillas o crea tus propios diseños con funciones avanzadas como tienda online base de datos analytics y para los más expertos acceso al código fuente con moving cube puedes crear apps totalmente gratis cada vez que un usuario haga clic en un anuncio tú ganarás dinero número 7 application en esta plataforma puedes crear aplicaciones para negocios como hostelería tiendas online servicios e incluso personal por ejemplo puedes mostrar tu currículum presentaciones o trabajos para diferenciarte del resto puedes subir música y vídeos fechas de conciertos merchandising y hacer que todo el mundo se entere de lo que sucede incluye la agenda de tu evento envía alertas push introduce buenas imágenes y mantén informados a los asistentes antes durante y después número 8 app sheet según describen en su web en esta plataforma cualquier miembro de tu equipo puede crear aplicaciones y automatizar procesos puedes crear e implementar aplicaciones multiplataforma en tiempo real además de ofrecer una experiencia de usuario enriquecida con un sólido conjunto de funciones con app sheet crea aplicaciones móviles y de escritorio que te permiten hacer múltiples potentes funciones número 9 i build up con i build up una aplicación móvil es todo lo que necesitas para llegar a tus clientes puedes desarrollar aplicaciones para iphone y android permite a las empresas desarrollar aplicaciones móviles en cuestión de minutos sin necesidad de codificación con el sistema arrastrar y soltar las funciones se facilitan tienes a disposición más de mil plantillas número 10 mobile creator este es una plataforma online potente para crear y administrar aplicaciones móviles nativas para android y iphone de forma simple en el editor puedes combinar módulos para crear aplicaciones personalizadas luego el equipo de mobile creator se encargará del proceso de envío a las principales tiendas puedes utilizar las herramientas de marketing que disponen para compartir tu aplicación y medir su impacto número 11 up machine a través de esta plataforma puedes utilizar el contenido de tu sitio web como un trampolín para crear aplicaciones para ios y android o crear tu aplicación completamente desde cero crea aplicaciones personalizadas con los más de 35 bloques de construcción preconcebidos una magnífica selección de plantillas y características de diseño toma capturas de pantalla obtén las licencias de tu tienda y up machine hace el resto número 12 air table más de 200 mil organizaciones han creado aplicaciones en air table para modernizar sus flujos de trabajo y ofrecer mejores resultados comerciales cientos de plantillas inspiradoras para cada uso que puedes imaginar encuentra lo que es adecuado para ti y tu equipo optimiza tu flujo de trabajo con potentes integraciones air table es de uso gratuito para equipos de cualquier tamaño número 13 bubble en bubble igualmente no necesitas ser un programador para construir software la plataforma te permite crear y alojar aplicaciones web sin tener que escribir código o contratar un equipo de ingenieros cambia el texto o la apariencia de tu aplicación para diferentes usuarios envíales correos electrónicos procesa transacciones déjalos guardar y mostrar datos las reglas pueden ser tan simples o tan complicadas como tú lo desees número 14 app institute crea aplicaciones móviles rápidamente con el creador intuitivo de app institute la plataforma garantiza la coherencia de la marca extrayendo información comercial logotipos fotos y esquemas de color de la página de facebook y sitio web puedes mantener a los usuarios informados y mejorar la asistencia agregando eventos a tu calendario en la aplicación los usuarios pueden confirmar su asistencia a eventos agregarlos a sus propios calendarios y crear recordatorios número 15 swift ya sea que tengas una tienda de mascotas un pub o un spa para el cuidado del cuerpo tus clientes leales son el corazón de tu negocio swift te brinda todas las herramientas que necesitas para mantener tu negocio en los corazones y bolsillos de tus clientes con una aplicación única puedes ofrecer a tus clientes una aplicación que los hará volver por más aumenta tus ventas con un catálogo móvil una tienda un programa de fidelización cupones o la elección de otras características todos estos sitios te ayudarán a crear una aplicación sin saber programar esto podría ser una muy buena oportunidad en tu estrategia de marketing no obstante es fundamental analizar a profundidad estas plataformas para escoger la opción que se adapte a tus necesidades si tu opción va a ser monetizar ponte en manos de expertos es un mercado muy competitivo y necesitarás ayuda pero si eliges fidelizar a tu audiencia desarrolla una aplicación con las funcionalidades mínimas producto mínimo viable y hazla crecer según la demanda de tus usuarios debes preguntarte también qué aportará tu aplicación al mercado ser el primero de tu sector en hacer una aplicación todo el contenido en un mismo lugar notificaciones a cualquier hora y en cualquier lugar vender productos y servicios te puedes adelantar al futuro todas tus redes sociales en un mismo lugar sin competencia dentro de tu aplicación esperamos haber contribuido de alguna manera para que tomes una decisión si deseas realmente ganar dinero extra a través de internet o si piensas generar tu propio negocio en la red créeme es posible gracias amiga gracias amigo por tu atención por tu tiempo nos encontramos con un nuevo material hasta la próxima que la pases muy bien cuídate mucho saludos y éxitos saludos y éxitos